Hola a todos, hola a todos mis simonchoros, aquí es Timocho que dio mucho comentarnos un gameplay live Dev, 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 de Papers, Please Estamos volviendo al día 25 que teníamos pendiente obviamente por lo que pasó Que nos despidieron en el último capítulo, nos fuimos a la cárcel y todo eso Y estábamos en busca del tercer final y último final que haremos en este, de esta serie Y esto es a petición de Capitán Meccano que me dijo que no matara a los agentes de ESIC Y que no me acuerdo que matara, y que dejara pasar a la señorita esa, fea 17 de diciembre de 1982, eh, los ciudadanos de la Unión Federal, bla 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 bla, Gloria Artosca Tipos de más buscados, ¿cómo estás amigo? Hola, quiero pedirte un favor de nada Eh, vale, conocí a una chica preciosa en la guerra, durante la guerra, pienso en ella todo momento Ah, bueno, esto ya lo leímos, de nuevo volver a leer Mmm, vale, solo hay que denigar a los Zaltán, nada más, ¿verdad? No, nada más Se llama Elisa Elísame, pues entonces, a ver, esto por acá arriba Eh, de Elisa para Sir Yu, siempre te amaré Por favor, ¿cuál es su motivo de su viaje? Voy a visitar a unos amigos, duración de su estancia, pienso en cada 14 días A ver, Great Rapids, si pertenece a la Unión Federal Pone que eres mujer, que pesa 68 kilos y que mides un 81, vale Pelo corto Mmm, Rebeca Smits Smits, Smits Muy bien, coincide, y el pasaporte Coincide también, creo Esto, ya, coincide Eh, 88, 69, 83, 84, vale Todo en orden Aprobado Toma Toma Y toma, para que lo tengas Porte civil, señora Siente mierda, multa, ¿por qué señor Federal? Me olvidé Cierto, cierto, cierto Ojo, Puc, chicas ¿Multivo de su viaje? Eh, Colequia Vedor Dos días, pelo corto, 25, chiquito Ya ahorita me estaré maldiciendo por toda mi vida A ver, ¿qué dijimos que era de Vedor? Colequia, mapa de la zona Mmm, Colequia Vedor Vedor, si tienes Vale Eh, pelo corto, 57, 188 Uf, justito Genrieta o Lubodoba Genrieta Lubodoba Vale Eh, 1221, 1230 BPX, ese no sé cuánto Sí Mmm, en orden Pásenlo más, señorita Toma Y toma Muy bien Pórtese bien Artosca, les da la bienvenida Vamos, repito, por favor Siguiente Pablo, por favor Para trabajar Eh, ¿cuál es el punto de su viaje? Quiero trabajar aquí, vale Muy bien Mmm, Artosca Unos cuantos meses O sea, ¿cuántos meses son esos? Tres, vale Eh, Argov Argov, Petrovsky Eh, Argov, Petrovsky Vale, ¿y el pelo oscuro? Yo lo consideraría, eso, pero claro Ya, 82 kilos 1,73 Por si acaso, vale Trabajo Vamos a ver los permisos de trabajo Documentación Permiso de trabajo Esto de aquí Con este de aquí Coincide, vale Vale 83 82 83 84 12 27 No hay como hacerte quedar Me dije No te quisiera llevar el paso Me caíste mal Los coincidentes Bueno Paso Me callé porque creo que estaba a punto de cagarla No, si estoy bien Gresting Occidental Vale Pensé que estaba poniendo Gresting Oriental Gresting Oriental otra vez No sé por qué Me confundo cada rato con eso Cuéntese bien, señora Siguiente, bitch Porque Entidad, eternidad Acuapuchicas Me cago en la hostia Tú dejan esto aquí Enciendes mi fuego Mi objeto de deseo Tú Tú otra vez Me has atrapado Aprobado Pongo aprobado en mi visado Joder Qué tipos Joder Qué tipos Por Dios Un hombre Encima A mí Que también soy hombre Regla Documentos en regla No Permiso de entrar para extranjeros Pa ¿Qué hace falta? Pues claro, mijín Toma Toma Y toma Y toma Bien Eres un chico increíble ¿Me puedes volver la nota? De necesito suficiente Con un poquito Me ha pasado Ahora lo veo La próxima vez haré Un par de copias Qué bruto este hombre Ahí De verdad Que es más idiota Y no nace Siguiente Este se llama Como Comodoro A ver Te llamas Scott Voy a ver unos familiares Frente alto Un par de meses Un par de meses Turismo Scott Lange Scott Lange Pero Ahorita me acabo de cortar Que esto de aquí Con esto de aquí No puede pasar A ver Esto con esto Y esto Joder Que me estoy dando aquí A esto A esto Y a esto Ya De negatot Y iba A dejar pasar otra vez Ya Toma Y toma No tenemos un celular De hacer 2k ¿Qué? Tengo la salud de hierro Qué fácil De dar Tanto papel Para nada Bitch Next One Bitch Esta ¿Cómo se llama? ¿Me tuvo su viaje? Voy a pues otro país Grecia Occidental Un par de semanas Pero corto Un de un kilos 1.65 La vida es una miércoles Nadie me quiere Pues mejor que nadie te quiera ¿Ya? 2.18 14.10 ¿Cuánto dijiste que te ibas a quedar? Un par de semanas Otro país Tras O sea Pero corto Un de un 1.65 ¿Cuál es Grecia Occidental? Mujer Tú eres mujer Tienes cara de hombre P1 Arum Branding No tengo que decirte Toma Toma Y toma A veces supongo Púdrete Púdrete De verdad Púdrete Vamos Repito 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 Por favor Gristin Oriental Artosco ¿Estás buscados? ¿Verdad que no? No 1.71 85 kilos Vale De Altan Lechman Este 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 No sé cuánto Estefan Vale Pues esto Cayo mío Casi Yo soy Steven Tú eres Estefan Vale Esto por aquí El sello de aquí Toma Y toma Tiene el pasaporte Le sido confiscado Por Dios Entiéndalo Ya Déjenme de hacer Esas preguntas Están un poco estúpidos Ya se les da la hojita Por algo Ay Por Dios Siguiente Siguiente persona Pobres Por favor Pires Toba Pires Toba Vale Antirio Vistán Colequia Apuesto que su jefe Es horrible What? Vengo a mi Toma Y toma Espero que Dmitry Tenga menos Aguante Que antes No quiero Caer de mucho Martos Otra multita Cobrada Cinco Cinco caritos Uff A ver este tipo Feo de aquí Vamos Raúl Cuál es el tipo De su viaje Asilo Tomar huellas Que tipo Maseo Por Dios En la foto A ver En el federal No tienen Tienen prohibida La entrada Ay Que pendejada Por Dios Denegado Denegado Toma 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 Que pena Penita Pena Me da papel Por favor ¿Qué estás diciendo? Duración de sustancia Dos meses 8301 82 12 22 Sladova No sé cuánto ¿Eres tú esta? No tiene la misma cara A ver Adriana Sladova Y esto Con esto De acá Y tenemos que ir A mapa Antegría Gloriana Vale Pelo largo 41 44 kilos Mi hijita 44 kilos Volvemos a los escáneres A los tiempos MDA Quiero si se les caen Por favor A ver Vamos a ir Proviniendo aquí En la página De reglamentación Ni armas Ni contrabando Poder que Poder que Fea es la mujer Ni armas Ni contrabando Toma Me queda Traumado El día ¿En serio? ¿Puedo deberlo? Detener ¿Qué hace? Detenerte Pues detenerte Amiguita Detenerte Vamos Siga Siga Hola Muy bien Gracias a la mañana Siguiente día Ahorro 160 Farnal 40 Multas Alquiler Comida y calefacción Vale 150 dólares Muy bien Vamos bien De dinero Misericidad Proteger a los autoscos No Sulta Cosa Vería De trabajar Ven ahora Ya no llega El tipo SFO Falta que Lo esté Que en la garita Esperándome No vale El riesgo De contagio Es demasiado Grande Se ha instalado Un nuevo Protocolo Todos los Asistentes Deben estar En la posición De la educación Válida Que incluya La vacuna Contra el polio Vigente Prosigamos Con la De comisión De los De los A los De la región De Altan Siguiente A ver A ver Tres años Válido Desde el 81 No vale Si tiene Toyal polio Duración De sustancia Me cae Un S Viene De colequia Bedor Al semicarro 76 kilos 82 12 20 Tingui Poli Poles Nart Joder Que nombre Que tiene Notos coincidentes 76 kilos Solo 78 Si Todo en orden Pasa Toma 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 Ya me pensé Que iba a equivocar Pórtese bien Siguiente Por favor Tantas robadas Que te hacen Entrener ahora Por favor Vacuna del polio Voy a mirar Tosca ¿Estás acá? No estás acá Pelorizado 60 kilos 60 kilos 1.72 Tengo mis dudas Con esto El peli Engaña mucho A ver Shaolu Shaolulu Y esto Con esto Acá Ya no coincidió Interrogar Los números De pasaporte No concuerdan Vuelvo a comprobarlo Un momento Por favor ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Volvemos a las detenciones A las viejas andanzas Siguiente A ver Para ver Por favor Esta ¿Tú eres esta? No es lo que usted Me ayudaría Por favor Toda mi familia ha muerto ¿No hay como coger nada? No Bueno Cerremos esto Vamos por acá Te voy a probar Porque tú eres amiga De mi amigo Toma Y toma 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 Joder Llévate esta huevada Siempre te amaré Sí, sí No, esto no me importa Lo que vas a ayudar A mi compañero Elisa ¡Qué bonito reencuentro! Un abrazo Un beso Y un adiós Siguiente ¿Cómo se besan? ¿Cuál es motivo de su viaje? Vengo Vivir aquí con mi marido Te falta la vacuna del polio Normas básicas Vacuna Vale Esto por acá No tengo Dinero para el certificado Vale De negado Y esto Toma Toma Y toma Ya se fue Ya se fue la chica Aquí está El tipo este Qué guay Ya encontró la pareja Por favor A ver Es verdad Nada No sé cuánto Van a estar con los amigos Haihan Emporia Haihan Este es 14 y 10 Te he oído que esta buena es muy estricta Me alegro de tener los propios en regla Pero el hizo 51 kilos Son los 25 14 y 10 22 de 31 82 de 22 De los 82 Vale Es verdad No sé cuánto Con este Vale Y esto Con este de acá Turismo 14 y 8 Entonces 31 51 kilos A ver ¿No estás por aquí? No Pensaba A ver Mapa Emporia Haihan Vale Pues Si has tenido dos propios en regla Toma 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 Portase bien Bitch Siguiente A ver Papi por favor Este tipo aquí Fía que es ¿Cuál es el motivo de su viaje? Eh Artowska me viene de paso Eh Pienso cargarme 12 semanas Eh Vale Pero Lopaje Esto no es pero Lopaje Pero Lopaje es más acá arriba Joder Pues que raro Estos estos tipos A ver A ver A ver Eh Vale 302 801 72 72 22 Vale A ver Esbelana Tortowska A ver Esto aquí Con esto de acá Y 77 kilos Son 79 Vale Si Esto ya está pasado Esbelana Tortowska Tortowska Perdón Ya por acá Eh Colequiavedor Si tiene Colequiavedor Si me acuerdo de eso Toma 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 Y toma Portas de video A ver Siguiente Nota ¿Por qué? División de la visita Y Programa de pasaporte Genero Joder Joder Unartowska Esta es mi cosa Que tiene una cara Súper chiquita Vacuna Tétanos Fiebre Polio Vale Alilla Satova Y El pasaporte Unos 30 46 kilos Su mujer Todo está en orden Parece Vale Esto por acá Esto por acá Sillo de entrada Toma Y toma ¿Dónde está el pasaporte? ¿Tú nos vemos Si se ha confiscado Y cómo podré viajar Lleva el número de la hoja? Sencillo A ver Vamos por favor Otra personita más Rapidito Papel por favor Dominic Costrato ¿Cuál es? Quiero ver el país Quieres ver el país Pero vienes con un permiso de trabajo Joder Vamos Joder Uff Salve a mi compañero Qué estrés Por Dios Casi fallo Los tres tiros Mejor nada Acabado Antes de tiempo El video De un ataque de avista Está disponible Una vivienda Casi de alquiler 30 Calefacción 10 Ahorro 150 Joder 25 Pontería 20 Arrastro Objetivación 5 Joder Bueno muchachos Espero que os haya gustado En busca de nuevo Al final Esto Así que Nos vamos a ver En el próximo video Vamos a ir a dormir Primero ya A ver Vamos a ver Qué pone de primer noticias Para dejarlo ahí El video ya Como cada cumbre bilateral Te lo estoy dividido De investe en causa discordia Ataque coordinado Verístico Hasta antes no identificado Sorteo en las medidas de seguridad Bueno Qué pena Bueno muchachos Espero que os haya gustado Este video Que lo haya disfrutado Tanto como yo Y nos vemos en la próxima Sí Like si te ha gustado Suscríbete Si quieres seguir viendo Toda la serie Y más series que subimos al canal Y nos vemos en la próxima Adiós